Hola, soy Carmen Albor, soy profesora honoraria de la Universidad de Valencia y soy feminista y socialista. Bueno, me gustan las fallas, pero tampoco me he vestido de fallera una vez en mi vida. Bueno, yo creo que es una actitud vital que tienes ganas de disfrutar de la vida y que te parece, por ejemplo, que la sonrisa invita a un tipo de relación. Vas por la vida con una sonrisa y yo creo que es todo mucho más fácil, sobre todo si es una sonrisa natural, si no es forzada. Mira, es que si no, es que te has muerto. O sea, que yo creo que envejecer, lo que hay que hacer, como casi todo en la vida, es aprender a hacerlo lo mejor posible. Y es muy importante la capacidad de adaptación, tener en cuenta tu experiencia, ir muchas veces a tu disco duro del que aprendes a resolver problemas, saber tus habilidades y también saber en aquello que no te sale bien y procurar evitarlo. No lo sé, te lo tendría que preguntar a mi peluquero. Bueno, yo soy morena morena, la verdad, pero bueno, fíjate, con el tiempo me hice pelirroja y ahora me siento a gusto así. Bueno, creo que es importante procurar tener los recursos adecuados. Cuando hablo de recursos no hablo de dinero, que también es importante, sino, bueno, de las habilidades. Aprender, yo creo que es fundamental en esta vida aprender, tener una buena formación, tener buenas compañías, tener buenas causas. Me parece que todo eso es importantísimo. Y luego es verdad que de una amiga que estuvo muy malita, ya hablábamos no solo del carpe diem, sino del carpe minutem. O sea, que ya es disfrutar el minuto, ¿no? Pues mira, pues mira, yo aquí estoy y además creo que no nos vamos a dejar vencer en ese prejuicio, porque yo creo que es un prejuicio o, en todo caso, una opinión no siempre bien intencionada. Creo que hemos hecho mucho por que en este país hubiera libertades y para que todos viviéramos mejor. Y creo que es una manera de ceguera el no querer verlo. Otra cosa es que digamos que lo hicimos todo maravilloso y que somos maravillosos. Pues no, cometimos los errores también, pero bueno, lo de lo que se trata es de corregir los errores, no de echar tierra sobre un pasado que es bastante glorioso, por decirlo de alguna manera ya, para poner más alegría.